Música Última velocidad Hechos la mocha, seguimos con otra entrevista al piloto Virgilio, alias El Pico Él corrió con un pocho rojo llamado Perro del Mal Camarita, corre video Hola, buenas tardes, tu nombre por favor ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas tardes, Virgilio Cruz El famoso Vico El famoso Vico Oye Vico, hoy vi que nos apoyaste primero con los tubulares con un Razer Que es este que está acá de este lado Y te diviertes cuando estás corriendo con ese coche Porque es una, ¿qué se puede decir? Padrísimo correr con él Sí, te desestresa, es un desestresa, así lo pudiera yo llamar Y te diviertes mucho Y aparte corriste con el bocho, el Perro del Mal, ¿no? El Perro del Mal, es que nos dio algunos detallitos Pero bueno, así es esto de las carreras Pero te diga, ¿cómo viste la pista? ¿Y cómo viste la competencia? Muy cerrada, la competencia ya, todo el mundo arregló sus bochos Todo el mundo tiene buenos motores La pista es muy rápida, es nueva Ya la conocía, ya la conocía de hecho, tenía algunos detallitos Como este brinco que está aquí Pero la verdad, pues todo el mundo ya, los que corrimos hoy, más bien Conocemos la pista Y pues, nos dimos con todo, ¿eh? La competencia también ya, está muy fuerte Sí, cerrada Muy cerrada Oye, ¿cómo consideras que te fue este año? El año perfecto, ¿no? Espectacular Un año, la verdad es que fue un año en donde yo empecé a correr, ¿no? Corría Yo no tenía... ¿No sabías? No, de esto de correr, no Este, yo ocupaba mi carrito, mi racer, para el cerro, para otro tipo de aventura Pero no para correr Pero, pues también, tanto me gustó que hasta el bocho terminé Oye, pero si dabas un buen espectáculo con el racer Yo me acuerdo de las carreras pasadas Que trataban de ganarte, cerrarle, cerrarte el paso Y aparte, pues ya era como divertirte, ¿no? Sí, era de eso, era eso La verdad es que primero, como no sabía Pues yo agarraba los lugares que me daban Me acomodaba hasta adelante Y ya después, como ya le agarraba lo de las carreras Pues ya me acomodaba más atrás Y era más divertido ir pasando uno, otro Y como usted dice, no me daban el paso Pero era lo que lo ponía interesante Porque se descuidaban en una Y ahí, ahí el racer no tenía problema Oye, ¿tienes planes para el año que entra? Este, yo creo que sí Vienen, vienen unos buenos proyectos Este, sí, 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 sí Correr, sí, corriendo Y más con el perro en el mal, ¿no? Sí, ese perro me ha dado bueno Hace días vi que ganaste allá en Oaxaca, ¿no? Fuimos a la competencia de Gelase La primera vez que corro allá Este, me platicaban Y le dices la chinga Me platicaban los amigos acá del club Que pues son los pilotos ya profesionales Que corren una competencia No, 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 no tanto Bueno, corren una competencia estatal, ¿no? Ya es su pista Yo tenía preocupación porque no conocía la pista Le di una vuelta Y no se me quedó Le di dos vueltas Y hasta en la tercera vuelta Se me empezó a agravar en la mente Y pues sí, la verdad es que nos fue muy bien Ganamos el primer lugar Ah, pues te felicito Qué bueno, qué bueno Pues espero que nos veamos En las próximas fechas En las pistas Y que te diviertas Y que te la pases de lujo Eso se trata Y por último Desearle un feliz año nuevo A mi público, por favor Feliz año nuevo Feliz navidad Primero viene feliz navidad Y feliz año nuevo Perfecto, muchas gracias Estamos a la orden Estamos a la orden Amigos A todos como todos Les voy a presentar Los preparativos Que hacen los pilotos Antes de la carrera final Ahí entre los pits Entre un coche y otro Para que vean Cómo se preparan Así que Corre video Bueno amigos Estamos aquí en los pits Los coches se están preparando Porque va a ser la última vuelta Como ven Este es uno de los autos Que van a estar corriendo Muy rápido Lo están preparando Para correr la última vuelta Por aquí también tenemos Este otro azul Le están haciendo Algunos detalles Preparándolo Y pues este El rondo Es otro de los favoritos Que en esta ocasión No ha estado tan rápido Que le ha fallado El módulo Es otro de los finalistas Y otro de los coches Muy rápido Es este bocho blanco Que también Ya está preparado Por nuestro amigo Que tiene aquí Su auto Bien bonito Bien preparado Y también tenemos Este otro bocho Que es de los favoritos Que ha quedado En los tres primeros lugares Más bien Quedó en el primer lugar Sus dos categorías Así que Estamos en los pits Ahí están los amigos De Yuyaco Saludos amigos De Yuyaco Los jeeps Ya vámonos Saludos Ahí está Su amigo Alejandro Un saludo Alejandro Eso es todo Felicidades Patrimotos Pochos Gente bonita Ahí tenemos público Ya se fue el público Porque está haciendo un calorón Ahí chelas Hicimos concursos Y bueno Pues vamos a arrancar Ya la última carrera Para que Nos vayamos a Refrescar un rato Ahí está el presidente El huesos El rondo Todos por ahí Están ya preparándose ¿Sale? En un momento Regresamos con ustedes Amigos Gracias a toda la gente Que nos sigue En nuestras redes sociales Vamos a prepararnos Para la siguiente carrera Estamos con el presidente De los carcaches De Atoco Javier López Y no échame Vamos a verlo Bueno estamos aquí Con otros amigos De carcaches De Atoco Tu nombre por favor Javier López Tú eres el presidente Así es Platícame De esta carrera Que hiciste De fin de año ¿Cómo la viste? Es una carrera muy complicada Intensa Intensa Hay varias estaciones Varios roces Pero al final Todo bien Saldo blanco Varias categorías ¿No? Si, si Tres categorías Cotrimotos Tubulares Bochos Todos mil seiscientos Perfecto Oye ¿Cómo consideras Que les fue En el año A Cacaches De Atoco Ya que corrieron En Yuyaco Corrieron en Oaxaca Corrieron aquí ¿Cómo consideras? Híjoles Fue un año Muy bueno Muy bonito Hicimos más amigos Este Más amistades La verdad Si fue un año Muy bueno ¿De aprendizaje? Si Diario Se aprende algo Algo nuevo Y pues ahora si Que ahí estamos Poco a poquito Perfecto ¿Y el año que es Tienes planes? ¿El club tiene planes? Si ¿Sigues el presidente El año que da? Yo creo que si O a lo mejor lo cambiamos Pero este Tenemos planes De iniciar un campeonato Este Todavía no tenemos Las fechas Pero Vamos a ver Sobre eso Y este Y para el aniversario Para el aniversario Es el marzo Es el marzo Ya estoy apuntado Si 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 Oye Quiero que mandes un saludo De año nuevo A mi público Por favor De parte del club Carcachas De parte del club Carcachas de Atoco Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y muchas bendiciones Para todas sus familias Perfecto Muchas gracias 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 Llegando a la noticia final del programa Amigos Les tengo El color De la carrera De fin de año De Carcachas de Atoco Tumulares Cuatrimotos Con Cari Ocho No se lo pierda Camarita Dale click No se lo pierda Va a estar difícil Para que el amigo Rando la rebase Ya llegaron A las terceras curvas Y no me equivoco Y viene el lugar Donde Los perdemos Y eso que traes Hace ojos Y eso que traes Hace ojos Chale Toma la seda El frijol Con el culposo De Dani Le está dejando Varios metros Cuepa rondo Tienes que apretarle Porque si no Ahí viene la curva peligrosa Viene una de las curvas A ver La curva Y Estoy espiando Tantito Tantito De la nada Qué chulada Tony Hay que también Tomar el cuento De que lo Y como dice la frase En la curva Se conoce Al culeto En la recta El motor Va a ver Si te puede Se tornean Al culeto El culeto Adelante El hueso El hueso El radio Sale Atrás De mil almas Atrás Rico Rico Con su Razer Pues si Ya lo rebasó Ya lo Acaba de rebasar El carro Tarado Se quedó Un carro Que quería Que quería Que quería Que quería No No Sube Acaba de beras Que Si Ya lo Agregado Ya la Tantito Y Lo Se tono Su amigo Alejandro el Frijol Les desea un feliz año nuevo Y Dios les bendiga Bendiciones para todos Su familia Y estamos para la orden Carcachas ya toco Su centro recreativo Yuyaco Les desea un feliz año nuevo a todos Hola amigos Yo soy José Francisco García Robles De equipo Yuyaco Feliz año y feliz navidad Buenos deseos Hola les habla su amigo Pepón Zárate Bocho Pájaro Loco Deseándoles un feliz año nuevo Para todos ustedes Gracias Serviclos y Frenos te ofrece Reparación general de frenos y clutch Retificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Serviclos y Frenos Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y camionetas Frenos, suspensión, caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones para rancones y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita, México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos Entremeros Entremeros Léacaksın Dentro